Coproníjar y Bicasol se unen para sacar al mercado Flow, un tomate de la variedad de la familia Rav que se presenta como un producto diferenciador e innovador que han impulsado estas dos empresas agrícolas de Almería, con el objetivo de diferenciarse en el mercado ofreciendo un producto de gran sabor y calidad. Su producción combinará el método convencional y la otra mitad también se destinará al cultivo ecológico. Además, su precio será asequible para el consumidor. De ahí que demos hoy a conocer en la sociedad la Alianza Comercial, que hemos sellado Coproníjar y Bicasol, un proyecto conjunto para comercializar la nueva marca de tomate en Gourmet, con la que esperamos conquistar nuevos mercados. Con este acuerdo comercial y la nueva marca de tomate que vamos a presentar, buscamos unificar nuestra oferta para satisfacer una demanda cada vez más creciente, tanto del consumidor nacional como del europeo. Poder comprar un tomate gourmet con sabor, con gran calidad y a un precio que sea asequible para todo el mundo. Flow, esta nueva marca de tomate gourmet, busca llegar al mercado con dos metas. Por un lado, producir un tomate de calidad gourmet, asurcado, de la familia RAS, con sabor y con vida, para llegar con las máximas garantías de sabor y de madrugación al cliente. Y por otro lado, hacerlo a un precio accesible, tanto para el consumidor como para nuestros agricultores, el corazón y el motor de todo lo que hacemos. Con Flow vamos a llevar dos líneas de desarrollo, una de tomate de producción integrada y otra línea de tomate de producción ecológica. Un nuevo producto gourmet que espera asentarse en los mercados nacionales e internacionales y que está a la espera de su recolección, prevista para el próximo mes de noviembre.